Estoy de acuerdo con la cabeza de mujer estilizada con rasgos olmecas que se va a instalar, que se va a poner en donde estaba la glorieta Colón que se va a reubicar, en eso sí estoy totalmente de acuerdo, porque a partir de la invasión hace 500 años se quiso ocultar el pasado artístico, cultural de los pueblos originarios, las grandes culturas del México prehispánico y eso lo tenemos que exaltar. Por eso ahora se va a inaugurar el día 27 de este mes una exposición, tanto en el Museo de Antropología como en el edificio de la Secretaría de Educación Pública, allá también se les va a informar sobre eso, que se va a llamar La Grandeza de México y es para mostrar piezas, códices, la importancia de las grandes civilizaciones que florecieron en México antes de la llegada de los invasores.